Ya está todo listo la feria de artesanía que están organizando la asociación de artesanos y feriantes con discapacidad que realizan esta actividad con el objetivo de generar espacios que permitan mostrar a la sociedad las capacidades emprendedoras de las personas con habilidades especiales mediante la venta de los productos elaborados por sus asociados Todo artesanía, todo tejido, todo tejido es con mano y también este con tejido, con brochí con lana de ovino, todo tejido ¿Cómo lo elaboras? ¿Dónde lo haces esto? Hay veces en mi casa, hay veces así, feria, caminando ¿Qué es lo que has hecho ahora? Cuéntanos, ¿qué cosas son? Hay ganchos, bolitas, hay zapatitos para beber, hay choyitos, hay choyos grandes, chompas ¿Tienes por mayores ahí, no? Sí, sí hay Muy bien señora, pero ahora invito a la población juantina para que puedan venir acá y para que puedan colaborar Comprarles también Siempre yo invito a todos los juantinos que vengan aquí, estamos vendiendo barato nomás, no es caro, hay veces cómodo nomás Ahora más que nunca, en estos tiempos de la pandemia, estos discapacitados fueron los que más sufrieron los embates de esta emergencia sanitaria La feria de emprendedores con discapacidad se llevará a cabo desde el sábado 26 en el local de las personas con discapacidad en el barrio de Chancaray Donde han habilitado los puestos de venta y se vienen mostrando las obras de arte que fueron confeccionados a base de mano Gracias, señor Las artesanías que se están mostrando son las manualidades. Novedosas obras de arte, también el dron, barco, exposición de monedas, telares como chullos, bolsas de multicolores, peluches, los ponchos, muñecos, gorros, los chullos con el nombre de guantas, bolsas o piscas, muñecos, guantes para el frío. Medias de lana de carnero, sombrero, ropas para bebés, trabajos en mantas, además de chalinas y las tradicionales huaracas, entre otros. Justamente una asociación que tiene, como dice, es la Fadip, no tiene su asociación. Entonces ellos son los hermanos que tienen habilidades especiales para poder hacer alguna actividad justamente en artesanía. Entonces lo que estamos observando, justamente el jefe de mercado y comercio, don Albino Araujo, ha empezado a impulsar a fin de que ellos, en esta pandemia aún que estamos viviendo, para que no se estresen y todos empiecen pues a ejecutar sus actividades, ¿no? Y acá tenemos acá el mercado también cerca, entonces, los usuarios que van a venir a hacer compras acá, este, a Orregopampa, también que se vengan pues de paso para ver maravillas de trabajo que están haciendo pues lo que es en chompas, tejidos, inclusive ahí están haciendo mascarillas y creo que nosotros tenemos que apostar por ellos y es política del señor Alcalde, del señor Pichardo, justamente por eso estamos aquí. Nos ha manifestado que debemos estar siempre haciendo un acompañamiento a todos nuestros hermanos que tengan que hacer justamente en esos trabajos de artesanía, inclusive están ahí incrementando con algunos molidos, están haciendo inclusive un poco de comida, entonces todo eso tenemos que impulsar ya que ese terreno es de ellos, ¿no? Entonces, tiene que, a partir de hoy día se va a activar, seguramente ellos dirán cuándo lo van a inaugurar, esta es una manera de presentación. ¿Esa presentación todavía? Todavía presentación, de todas maneras ellos seguramente nos van a decir para que estén las autoridades aquí y se hagan un lanzamiento desde luego se van a aumentar, mira, tiene un hermoso terreno que ellos mismos, ¿no? Las semanas pasadas que hemos venido, ellos mismos han hecho sus puestos que usted está viendo, ¿no? Entonces es autogestionario, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para nuestra sociedad, el municipio puede apoyar, puede impulsar en algunos temas, sí, pero la iniciativa, el trabajo denorado los dan a ellos, ¿no? Entonces estamos en esto, pues, ¿no? Estas personas con habilidades especiales ofrecen diversos productos de joyería, artesanía, tarjetería, tejidos, manualidades, entre otras obras que realmente son impresionantes. Impresionantes. También nos encontramos con el señor Pelayo, también uno de los dos discapacitados, ¿no? El señor Pelayo, también uno de los dos discapacitados, ¿no? El señor Pelayo, también uno de los dos de los dos discapacitados, ¿no? y también alcaldita. El señor periodista trabaja en la comunidad, y se hace un poco de trabajo. Y se hace un poco de trabajo. Y, naturalmente, el señor periodista trabaja en la comunidad, y se hace un poco de trabajo. Y se hace un poco de trabajo. Y lo que está haciendo un poco, con esta educación y un poco de trabajo. ¿Cuáles pueden ver con esos tipos? El tema es un tema. El tema es un tema. El tema es un tema. El tema es una situación en la comunidad. El tema es una situación en la comunidad. ¿Verdone por el tema? Lo espero. El tema es el tema es un tema. Los muchos son los que han trabajado en el programa de comunicarse. Los endings han trabajado por los que se hacen hacen saída en un país. Los que se hacen hacen por los que están en casa. Los que están trabajando, los que tienen que ser un bello. Los que están trabajando en el programa de comunicarse. Gracias por ver el video.